En efecto, compañero, en estudio me encuentro con el doctor y ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Juan Almendares. Doctor, ¿cuál considera usted que debe hacer el nuevo gobierno para potenciar el sistema de salud y el sistema de educación para desmontar el papel represivo de las fuerzas militares y policiales con el nuevo presupuesto? Buenos días. Bueno, en primer lugar, tenemos que ver que tanto la salud y la educación, dijo, si analizamos el sistema neoliberal, lo que ha hecho es reducir los gastos en salud y educación y militarizar toda la sociedad. Entonces, quiere decir que los gastos en armas son mayores que la salud y la educación. ¿Qué debe hacer? Bueno, es una aspiración justa, es cambiar el sistema neoliberal. Es decir, no privatizar la educación ni la salud. Y además regular y ponerle impuestos a los poderosos, lo cual es bien difícil, porque son los que tienen el poder. Yo creo que el nuevo gobierno, podemos decir que ha ganado las elecciones, pero que todavía no ha ganado el poder político. El poder político sigue teniendo la clase poderosa de este país, que son los que mantienen el ejército. Y también continúan los tratados desiguales de Estados Unidos, que son tratados comerciales y tratados militares. Yo creo que tiene que haber un proceso de un apoyo popular a la presidenta Xiomara Castro. Una unidad pueblo para que eso realmente pueda ella fortalecer sus políticas. Pero va a ser bien difícil, porque el gobierno anterior dejó las arcas vacías en este país. Hay mucha pobreza. Entonces, se espera un periodo muy difícil. Pero otra cosa importante, deben colocar la mejor gente, por lo menos que rodee a la presidenta Xiomara. Si no logra tener un buen gabinete, ella debe mantenerse con el apoyo popular. Eso le va a dar fuerza. Pero las presiones son grandes, los intereses son grandes y ojalá que pueda tener un buen gabinete. Estas son las reacciones de Juan Almendares, doctor y ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con este contacto, regreso a los estudios principales de UNENoticias.